Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Ustedes discúlpenme las uñas, no me las he podido hacer Así que les pido disculpas por mis uñas Pero como ustedes pudieron ver el día de hoy Vamos a estar probando algunos productitos nuevos que sacó Wet n Wild Si me siguen por mi Instagram les estuve mostrando las cositas que me estuvo llegando Y yo sé que Wet n Wild es una de sus marcas favoritas al igual que las mías Porque es una marca súper económica, tiene todas las veces buena, bonita y barata Así que estoy emocionada de probarlo y porque en esta colección vino un set de brochas con piedritas Que está de muerte lenta chicos Así que antes de comenzar les recuerdo que se suscriban al canal un botoncito allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Chicos, les pido una disculpa por las lucecitas de la partecita de atrás Solamente hay dos prendidas Y es porque necesito cambiarles la batería Pero no tenía más baterías triple A Y también tengo pensado comprar baterías recargables Para que así de esa manera no tener que estar acá rato comprando pilas Y me suceda esto que me está sucediendo porque no tengo y se ve así Pero bueno, vamos a lo que vamos que es a probar estos productos de Wet n Wild Por acá me mandaron este panfleto que está aquí Y como pueden ver está la paleta bastante controversial de ellos Que es la que se parece a la de James Charles Y me lo estuvieron enviando, me hubiese gustado que me lo enviaran antes Esto ya tiene como un mes en el mercado Y ellos apenitas y me lo están enviando Pero bueno, yo ya les hice la reseña de esta paleta Así que si están interesados se lo dejo en cualquier parte de la pantalla Para que vayan y participen Y por supuesto, esa paleta no la vamos a estar probando Porque ya le estuvimos haciendo la reseña Lo voy a dejar para cualquier sorteito que se venga También tenemos por acá esta otra paleta Que es la misma colección de la otra paleta que les estuve mostrando Pero este se ve algo así Y este se llama The Metallic Palette Lo que quiere decir es que son sombras metálicas También tenemos por acá esta otra paleta Que se llama Mega Glow Highlighter Palette Y vienen aquí estos iluminadores Que ustedes saben, me súper encantan No me lo han visto utilizar más porque literal ya se me acabó Así que muy feliz de que me lo hayan enviado Porque ustedes saben que este iluminador es divino También tenemos por acá esta otra paleta Que dice que viene 32 sombras Esto se ve algo así Las sombras están muy bonitas Se ve que es una paleta donde podemos hacer bastantes looks Desde tonalidades neutras a tonalidades un poco más llamativas Así que tenemos esta paleta Y por último tenemos este kit de brocha, chicos Que cuando yo lo vi, yo dije Qué hermosas son Porque estas brochitas tienen cristales en la partecita adentro Pero ahorita lo vamos a estar viendo a detalle Cuando lo estemos utilizando Vamos a empezar con el kit de brochas Y la razón es porque como ustedes pueden ver Yo cargo lo que es la base Y también cargo mis cejas hechas Pero no cargo ni contorno, ni rubor, ni nada por el estilo Porque por supuesto quería probar la paleta con ustedes Por cierto, este kit dice que tiene un precio de 30 dólares Cosa que me parece de buen precio No solo porque están hermosísimas Sino que las brochas de Wet n Wild son demasiado buenas, chicos Se los juro que son demasiado buenas Ustedes me han visto utilizar bastante sus brochitas moradas Que probé ya hace tiempito Y aquí tenemos las brochitas Déjenme, se los muestro más de cerca Para que vean los cristales de Charosky Y sí, chicos, omitan mis uñas como les dije Pero chicos, esto está espectacular Estos son como esos tipos de brochitas Que tú nunca quieres utilizar Porque están tan bonitos Que, oh my god Demasiado bello Así que vamos a empezar a colocarnos Así que vamos a empezar a colocarnos un poquito de contorno Y vamos a estar utilizando esta brochita Que es perfecto para aplicarlo De contorno voy a estar utilizando este de Huda Beauty En la tonalidad Light Que ustedes saben, me fascina Y no lo voy a estar difuminando con este Porque este es más que todo para colocar el producto Por cierto, el de la nariz sí se puede difuminar con este Así que lo voy a estar colocando y difuminando a la misma vez Para difuminarlo vamos a pasar a difuminarlo con esta brochita Kabuki Este tipo de brochita es perfecto para colocar bases Aunque está bastante suavecita Me gustaría que fuese como más densa Ya que es una brochita para bases Pero yo lo voy a estar utilizando para difuminar el contorno Algo que les puedo decir que me gusta bastante De las brochas de Wet's Noir Es que sus cerdas, a pesar de que son blancas Son súper súper suaves No pullan como las de Morphe Por ejemplo, las de Morphe que tienen los pelitos blancos Esas pullan un poquito Este no pulla para nada Es súper súper suave Y si escuchan un ruidito cuando estoy difuminando esto Es porque se están moviendo las piedritas Vamos ahora a pasar a sellar todo el rostro con este polvito Que es de CoverGirl La True Blend Mineral Y para eso vamos a estar utilizando esta brochita Que este tipo de brochita es perfecto Para colocar el polvito por lo menos debajo de los ojos Y como siempre les digo Las brochitas pueden decir Así que vamos a utilizar esta brochita Con este polvito que la verdad me ha fascinado Demasiado, pero demasiado suave Vamos ahora a pasar a sellar el contorno Y para eso vamos a utilizar esta brochita Y de contorno va a utilizar este productito que es The Elf Que por cierto, muchas personas en el videíto de Brooke Cosmetics Y me estuvieron diciendo ¿Cómo no te va a gustar Elf? Que yo tengo un producto de Elf y me gusta Y yo no quise decir que todo sea malo Obviamente hay productos buenos como hay productos malos Pero no es mi marca favorita económica Y siento que la gente debería respetar las opiniones de cada persona No porque a ti te guste quiere decir que a mí me tiene que gustar No porque a ti no te guste quiere decir que a mí no me tiene que gustar Entonces creo que deberíamos respetar eso Pero se los quería comentar aprovechando que vamos a utilizar esto de Elf Por lo menos este contorno me ha gustado Por alguna razón lo estoy utilizando ahorita Entonces, entonces, ven No es que quiero decir que toda la marca sea mala Obviamente tiene sus productos buenos y tiene sus productos malos Vamos ahora a pasar a colocarnos iluminador Y por supuesto, de iluminador Vamos a estar utilizando esta paletita que me estuvieron enviando Que algo que me gusta es que tiene el precio ahí Entonces le puedo dar el precio Esta paletita tiene un precio de 10 dólares Miren todas las sombras que vienen en esta paletita Quiere decir que cada uno vale 2.50 En la partecita atrás de esta paletita de iluminadores Tiene los nombres de cada una Y mi favorita es Golden Flower Porque es una tonalidad doradita Estas dos son como duocromáticos Como que lo mueves y brilla de otro color Esta también puede que me guste Vamos a probarlas todas, ¿por qué no? Para que ustedes puedan ver como los colores Y algo que estoy leyendo en la partecita de atrás Es que estas paletitas lo están sacando por esta temporada festiva Así de Navidad y todo eso Entonces, para que tomen eso en cuenta Vamos a colocarlo con este tipo de brochita abanico Que por cierto, antes solía utilizarlo bastante No sé por qué lo he dejado utilizar Me creen que me lo hayan mandado para como que volver a ver cómo es Colocar iluminador con brochitas de abanico Miren qué hermoso el iluminador, chicos Se los digo, es demasiado bonito Por acá también tenemos esta otra brochita Que también es para colocar iluminador Y voy a estar colocando ahora de este otro lado esta tonalidad Que esta se llama Blossom Glow Y ahí pueden verlo Es bastante sutil, por alguna razón me lo imaginaba como más pop Eso sí, tiene ese subtono rosadito que no me agrada mucho Por eso es que le digo que este es de mi favorito Y es el que yo solía utilizar Para la puntita de la nariz vamos a utilizar esta tonalidad Y este se llama Botanic Dream Este es un iluminador duocromático Y este lo vamos a colocar con el dedo Está muy bonito, lo pueden ver ahí Es un poquito duocromático Brilla o tira un poquito a lo moradito No sería algo que utilizaría mucho Por lo que es duocromático Lo utilizaría para ocasiones especiales Vamos ahora por último a utilizar esta tonalidad Y esta se llama White Lily Que también es una tonalidad duocromático Y lo voy a estar colocando también con el dedo En esta partecita del tabby que es la nariz Al igual que esta tonalidad Son muy parecidas Aunque tú lo veas así La tonalidad una es blanca y una es rosada Pero los dos tienen ese shift morado Entonces se ven prácticamente como iguales Ya con la cámara un poquito más de cerca Vamos a pasar a jugar con las paletas Que me estuvieron enviando Por cierto he recibido muchos comentarios Donde las personitas me dicen Carol, ¿por qué no acercas la cámara un poquito más? Chicos, no puedo acercar la cámara un poquito más Hasta ahí me da mi lente Y no puedo pegarme al lente Porque aquí abajita tengo una mesa Y tengo mi monitor en donde yo me veo Entonces por eso es la razón Tendría que buscar a ver qué lente puedo comprar Pero bueno, vamos a pasar a los ojos Vamos a estar utilizando estas dos paletitas Que nos estuvieron enviando Estas son tonalidades metálicas Así que esta la vamos a estar utilizando Para la almendra de los ojos Y esta es la Coloring 32 Pin Eyeshadow Palette Y como dice ahí Tiene 32 tonalidades Tenemos de tonalidades mates Hasta tonalidades metálicas O con shimmer Pero en esta paleta Vamos a estar utilizando Las tonalidades mates Y para eso vamos a estar utilizando Por supuesto Las brochitas que ellos no estuvieron enviando Vamos a empezar con una tonalidad de transición Vamos a utilizar esta tonalidad Chicos, me acabo de dar cuenta Que no estaba grabando Y les estaba diciendo Que me estaba colocando esta tonalidad Chicos, yo creo que yo soy la peor Youtuber que existe en el mundo Siempre me pasa Creo que en estos últimos videos Me estaba pasando demasiado Que dejo de grabar Y no me doy cuenta Pero les estaba diciendo Que me estaba colocando Esa tonalidad Con esta brochita Que vino En la colección Que es como semiplana Y es perfecto como Para que entre En esta parte de la cuenca De el ojo Pero miren Lo bien que se difuminan Estas sombras También les comentaba Que en la colección No hay una brochita de puntita Y eso es algo que Me hubiese gustado Que lo agregaran Por lo que se utiliza muchísimo Entonces yo voy a estar utilizando Este Que también es de Wet n Wild Que es de la colección morada Y les debería decir Que lo único malo De que hagan los cabellitos blancos Es que estas brochitas Se quedan así Manchadas Entonces Eso es lo único malo Pero vamos a pasar A colocarnos Esta tonalidad Y también vamos a colocarnos Aquí vamos a hacer Como un Halo Eye Quiero que vean Lo bien que se difumina Esa sombra Wow Lo que voy a hacer Es agarrar otro Poquitico más Y como marcar Esto un poquito Y lo estoy colocando De a toquecito Vamos ahora A pasar a esta paleta Que es La Metallic Palette Y esta se ve algo así Es igualita A la paleta James Charles Solamente que Tiene otras tonalidades Y es muchísimo Más pequeña Y al abrirlo Así se ven Las tonalidades De esta paleta Son tonalidades Bien bonitas Yo creo que para este look Sería bueno Colocarnos Esta tonalidad Porque tiene como Un shift Rosadito Y como tenemos fucsia Sería perfecto Así que esa es la tonalidad Que vamos a estar utilizando Pero antes de eso Voy a pasar a Limpiarme la almendra De los ojos Por supuesto Vamos a estar utilizando La brochita plana Que viene en esta colección Y de corrector Vamos a utilizar El de Elf No sé qué tal Este Esta brochita plana Porque ya ven Para hacer el cut crease Es bueno que sea Un poquito densa Un poquito duro Para hacer esto El Halo Eye No necesito Que sea perfecto Solamente la partecita De arriba Ok Esa brochita Es difícil Porque es muy gruesa Yo utilizaría mejor Esa brochita Para colocar Las sombras metálicas Pero para hacer El cut crease No Porque miren Ya por la partecita Arriba No se hizo bien Lo voy a dejar así Con la brochita De puntita Vamos a ir Difuminando Ya saben ustedes Los bordes Como les decía Vamos a pasar Con esta paleta A utilizar Esta tonalidad Y lo voy a estar Colocando Con esta otra Brochita plana Está bastante gruesa Esa pero espero Y vamos a hacer El trabajo Y esta tonalidad Está bien bonita Pero no brilla Tanto que digamos Vamos a pasar A mojarlo Un poquito La brocha A ver cómo se ve Esto Con la brochita Mojada Y si en definitivo Con la brochita Mojada Da un poquito Más De colorcito Voy a agarrar Esta brochita Nuevamente La de puntita Ustedes saben Para difuminar Aquí los bordes De a toquecito Vamos a utilizar Esta tonalidad Como para que le dé Más pop Voy a utilizar Mi dedito Rechando que no tengo Nada de uña Solamente Lo voy a colocar ahí Como para que le dé Un poquito más De brillo Porque casi No tiene brillo Voy a utilizar Esta brochita Que es de Jeffree Star Vamos a utilizar Esta tonalidad Dorada Para el Lagrimal Y en la partecita Abajo de los ojos Vamos a colocar Nuevamente La tonalidad Fucsia Moratada Para el arco De la cea Vamos a utilizar Nuevamente La tonalidad Blanca Que estuvimos colocando En la almendra De los ojos Y así voy a estar Dejando este look Chicos Voy a pasar A colocarme Pestadas postizas Y ahorita Regreso con ustedes A hablar un poquito Más De todos estos Productitos Que estuvimos Utilizando Y bueno chicos Ya aquí de regreso Con ustedes Y con mis pestañas Puestas Que por supuesto Ya saben Cuáles son Son las de mi Amiga Carol Abajita en la cajita De información Les tengo un cupón De descuento Estas son Las Queen Son una de mis Favoritas Pero vamos a pasar A hablarles Un poquito De lo que estuvimos Probando el día De hoy Les puedo decir De una vez Que el set de brocha Está buenísimo Y estoy leyendo En la partecita Atrás De el empaque Que es una edición Limitada Porque ese set de brochas Al igual que Estas dos paletitas Son colecciones Por esta temporada De navidad Así que si están Interesados Bañan Cúmprenlo Porque si no No lo van a poder Encontrar Y que les puedo decir De estas dos paletas La paleta de sombras Les puedo decir Que se las recomiendo Muchísimo Pero muchísimo Es una paleta Con la que puedes jugar Muchísimo Porque puedes hacerte Looks Desde lo más natural Hasta lo más dramático O smoky La paleta Si me gustó Muchísimo Si me preguntan Si les recomiendo El kit de iluminadores Por 10 dólares No Creo que no Les recomendaría Mejor que se fueran A comprar Esta tonalidad Que está divina Y por último Esta otra paletita Que es La metallic palette Esta paletita Les puedo decir Que no me gustó Mucho No sería una paleta Que les recomendaría Porque ustedes pudieron ver En el momento Que la estuve trabajando Como que Esas tonalidades Metálicas No es como Lo que me esperaban No brillan mucho No tiene ese Pop Que por lo general Tú esperas De unas sombras Metálicas O de unas sombras Con shimmer Siento que He probado Otras paletas Metálicas Que son De mejor calidad Así que Esta paletita No se las recomendaría Mucho que digamos Pero como siempre Les digo Ustedes son Bienvenidas A probar Cualquier producto Que ustedes quieran Por eso es que Estamos aquí Haciendo Videos Esas son Mis opiniones Ustedes pudieron ver También como Trabajan cada una De estas paletas Así que Si chicos Hasta aquí El videito Del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No olviden Realarme Esos deditos Arriba No olviden Suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se los olvide De seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y también No se los olvide De seguirme En mi canal De vlogs Y nos vemos En el próximo video Chao Chau Chau